Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Hasnaislow y bienvenidos a este canal que es tu canal. Chicos, hoy nos encontramos aquí en la casa de la reina madre porque ya se hicieron los arreglos que son navideños y toda esta época tan hermosa que vivimos en diciembre. Ya entramos obviamente a estos fríos, como ven, como ven y como pueden observar, yo tengo mi chamarra y todo porque de verdad que está haciendo un frío que no se imaginan. Entonces les quería mostrar cuáles son los adornos navideños que se hacen aquí en la casa de la reina madre para poder que ustedes tengan algunas ideas, por ejemplo, este árbol que se ve aquí al lado de mí es un árbol hecho de puras servilletas de papel, se los juro que son servilletas de esas que se usan de mesa, que se usan para comer, de esas no sé si en su país haya de este tipo de servilletas. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las servilletas que se utilizaron para hacer este hermoso diseño de árbol de navidad. Lo que tiene este árbol de especial es que cambia de color. No sé si ahorita cambia de color porque se supone que le aplaudieron a este. Miren, cambia de color, cambia de color. Ahí está, en color verde. Le puedo volver a aplaudir y se vuelve azul. No sé si se alcanza muy bien a apreciar en la cámara, pero sin embargo sí cambia de color y es un estilo de árbol navideño que se hace año con año aquí en la casa de la reina madre. Chicos, también pues el rey padre está allá arriba, que es mi papá. Kelly va a cruzar otra vez, Kelly. Aquí está Kelly con nosotros también acompañándonos en este día súper especial, de este especial navideño con Hasná, Isla Familia. Les voy a mostrar también el palacio azul. El palacio azul está en el tercer piso. También les voy a mostrar algunas partes de aquí de la casa de la reina madre para que ustedes se den una idea. Chicos, pues espero que les guste este video. Ahorita les voy a mostrar con detalle este árbol de navidad. Este, ahorita les quiero mostrar también que está hecho de puras servilletas de papel. Y chicos, una cosa que mi hermano se luce de verdad. Gracias a Oliver Rosas, que es pues el príncipe, el primogénito. El príncipe Oliver que está, pues ahorita creo que está dormido. Es un chico que trabaja día y noche arduamente. Es mi queridísimo hermano y es el que hace todos esos adornos. Él se encarga aquí de la casa de la reina madre. Y los adornos del palacio azul, que es el palacio donde estamos nosotros. Y el palacio donde hacemos los videos. Es donde yo hago todos los adornos de ahí. Ya subiremos a ver aquel espacio tan hermoso, chicos. Chicos, aparte quiero mostrarles que estas son las servilletas que se utilizan. Aquí está las... Aquí les voy a poner la marca, Suabel. Dice Suabel. Son las servilletas que son de mesa. Entonces son las que se utilizan para hacer este árbol tan hermoso. Este diseño, de verdad que son servilletas simples. Como pueden observar. Ahorita les voy a mostrar cómo es que lo hizo este árbol de Navidad. Este, nuestro queridísimo hermano Oliver. Que también es este, el príncipe primogénito. Yo soy una princesa, pero él es el príncipe. Porque es el primer hombre, chicos. Entonces, chicos, también les voy a mostrar partes de la casa de la reina madre. Y de verdad que se van a impresionar. Espero que les hayan gustado todos los videos que estamos haciendo, chicos. Recuerden que si tienen alguna duda, que si quieren preguntarme algo, pueden decírmelo ahí en mi canal de Facebook. Estoy como HasniceLow. En Instagram estoy como HasniceLow. Y en TikTok estoy como HasniceLow3. Vamos a ver la fachada de la casa de la reina madre, chicos. He repetido esta frase tantas veces, pero ahorita la... Kaylee cruzándose. O sea, Kaylee cruzándose en todas las escenas. O sea, voltea hacia allá. ¡Qué hermosa estás, Kaylee! Ok, chicos. Este árbol está hecho aquí de puras servilletas, como ya les mencioné. Y aquí le voy a... Déjame ver si le puedo abrir un poquito por aquí en un lugar. Bueno, aquí se puede observar que es como una enredadera, como de esas de gallineros que le ponen así en los ranchos. Y esas tienen así como unos circulitos donde se pueden meter las servilletas. Yo recuerdo que esto lo hacen con un lápiz. Meten el lápiz así como que en medio de la servilleta y luego ya meten la servilleta en cada uno de los hoyitos. Y van formando como si fuera una flor. Entonces, chicos, pues este es el árbol. ¡Qué hermoso! De verdad que está súper lindo. Ahorita ya nos vamos a ir a la zona de allá afuera para que puedan observar. Este... Para que puedan observar, pues, la fachada. Aquí está. Ese es mi hermano. Ese que está allá atrás es mi hermano. Aquí está otro cuadro de mi hermano. Y aquí está la princesa. ¿La reconocen? Sí, soy yo. Hola, Hans. ¿Cómo estás? Ok, chicos. Vamos a salir un poquito. Y si pueden observar aquí, pues, ya se inician a ver. Aquí en mi calle. Aquí en la... Cerca del Palacio Azul y de la Casa de la Reina Madre. Pues ya la gente comienza a adornar. Aquí hay unos adornos súper bonitos. Estos se alcanzan a ver desde el Palacio Azul. Acá de este lado de esta casa está súper linda. También la adorna súper padre. Pero, bueno, ahorita les voy a mostrar cuál es la casa. Que es esta. Esta que ven aquí es el Palacio Azul. Perdón, el Palacio Azul es este. Se alcanza a ver desde aquí. Y la Casa de la Reina Madre es este. Es decir, que nosotros estamos allá arriba como si fuéramos... Bueno, soy una princesa en la torre más alta. Y ese es el Palacio Azul. Ahorita vamos a estar allá arriba. Nada más que vine a enseñarles cómo es que quedó. Miren la calle. Esta es la calle donde vivimos. Y así es como quedó el Palacio... Perdón, la Casa de la Reina Madre. Es esta. Chéquense nada más qué hermoso. Es como adornó mi hermano Oliver, que es el príncipe primogénito. Y de verdad que es algo muy sobrio. Es algo súper lindo. Esta quizá la bolsa de basura. Pero miren chicos, de verdad que es súper bonito. Voy a abrir aquí la puerta. Y se alcanza a ver cómo están los detalles súper hermosos aquí. No sé si se alcanza a ver aquí. Hay una nochebuenas. No, no se alcanza a ver. Déjame ver si puedo prender la linterna un poquito. Sí. Ahí están las nochebuenas que el primogénito, el príncipe Oliver, ya plantó él aquí. Ahí está a Michi. Y bueno chicos, esta es la fachada que tenemos aquí nosotros en el palacio. Perdón, en la Casa de la Reina Madre. Yo diciendo que el Palacio Azul. Ok chicos, esta es una parte de lo que es el Palacio Azul. Esta es la entrada que tenemos. Se le puso un moño aquí. Representando aquí como si fuera un regalo súper padre. Y este, pues esto es reciente. Porque esta parte todavía no estaba completa. Este ya está aquí. Ya se le puso este farol aquí para que hiciera un poquito de luz. Y pues de este lado, pues aquí ya. Aquí tengo mis galletas para comérmelas en la mañana. Aquí está este, una parte. Aquí miren. Esta es un buzón de los deseos que me he súper encantado. Me encanta. No sé si ustedes lo tengan. Está súper bonito. Está súper bello. Y también aquí están pues algunas, algunas muñecas que me han regalado. Esta fue un regalo de una amiguísima que se llama Ángeles. Esta es un regalo de mi amiguita María. Y aquí están todos los accesorios con sus muñecos y demás. Aquí está la chiclera que es alcancía. No sé si ustedes lo vieron en alguno de los amiguitos que había hecho yo. Se supone que le das vuelta. Ahí y salió esta. Este lo comes. Aquí está manchado porque mi hermana se empezó a pintar el pelo y se manchó aquí. Pero bueno chicos. Bueno, esta parte se supone que aquí es como algo como una pared reciclada. Porque aquí en esta parte pues no había pared. Pero bueno, se optó por poner estas cajas. Aquí está uno de mis favoritos que es los promocionales que dieron cuando se estrenó la película del Rey León. Y esta caja súper bonita. Esta caja que nos regaló nuestro manager y amiguísimo Dani. Que es de Alicia. No sé si la habían visto en alguno de los videos. Aquí adentro hay muchas fotos de nosotros. Y está súper súper bonito. Este también fue un regalo de uno de nuestros amiguitos. Aquí puras revistas y demás. De un tiradero, pero bueno. Son puras revistas tú. Puras revistitas. Y aquí está una mochila súper hermosa. Que miren, chequen esto. Esta mochila tiene luz y color. Aquí tenemos algunas macetitas. Que estas me las regaló una amiguísima también. Escuchen nada más el timbre. Y bueno chicos. Aquí están estos bancos. Allá está como que un garrafón de agua y demás. Bueno, vamos a entrar aquí en lo que es el Palacio Azul. Para que alcancen a ver. Aquí le voy a abrir. Y bueno chicos. Principalmente. Ahí está Kaylee. Ahorita ya se salió. Pero miren chicos. Aquí está. Este es el Palacio Azul. Estas son las luces que hemos puesto. Como... Lo voy a cerrar aquí a la puerta. Ahorita me voy a voltear para que vean. Pero bueno chicos. Ya escucharon a Kaylee. O sea, una loca. A ver ahorita. Este es... Este... Este es... Todas las luces que se compraron. Me encantan estas luces. Les voy a decir por qué. Estas luces me súper encantan. Porque chequen. Chequen esto. Aquí tengo el control. Aquí está el control que las manejan. Estas costaron aproximadamente 200... 250 pesos ya con el envío. En Mercado Libre. Y chequense esto. Este... Este... Este control. Tiene aquí Timer. Tienen On, Off. Y tienen numeritos. Estos numeritos son funciones. Y esto se supone que es para ver si lo quieres más potente de luz. O menos potente. Entonces. Chequense que le voy a poner aquí en... Bueno. Se apaga. Bueno lo vamos a apagar. Ahí está. Se apagaron. Con el Off. Lo vamos a prender en el On. El Timer. Este nos funciona para... Para... Para que se prendan a cierta hora. Es decir. Yo lo había aprendido. Lo había dejado de 6 a 10 de la noche. O 12 de la noche más o menos. Y se apagan todos los días con el mismo. Es decir. Que ya todos los días se prende y se apaga a la misma hora. Ya no es necesario... No es necesario prenderlo ni apagarlo. Ya solitas hacen su trabajo. Aquí pues ya se cambiaron la función. Ahí me gusta la número 8. Que es la que es estática. Es esta la que es estática. Y... Fíjense. Le voy a poner algunas funciones como la 1, la 2. Es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, bla, bla, bla. Pero bueno. Nosotros vamos a dejarle en el 8, chicos. Aquí hay que dejarlo en la... Este... En la mesita esta. Súper bonita. Aquí está la pantalla donde nosotros vemos todos los días. Pues películas y vemos a youtubers. Chicos, aquí está el vidrio un poquito sucio. Pero bueno. Aquí se alcanza a ver parte de lo que es la calle. La calle principal. También se alcanza a ver lo que son las montañas. No sé si ustedes vieron en algún momento por ahí que yo había grabado las montañas. De aquí se ven. Está súper bonita la vista. Y pues aquí se alcanza a ver si ustedes son de León, Guanajuato. Aquí está Mulza. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es abrir la ventana aquí. Esta ventanita súper bonita. Uy. Ok. Vamos a abrir. Y vamos a observar. Ahí está. Aquí, chicos, está Mulza. Ustedes ya la habían visto en alguno de los otros videos. Perdón. Se enfoca. Mulza y aquí está un hotel. Aquí está el hotel Glow Point. Chicos, ahí pues casas y perros ladrando. Está súper, súper bonito. Aquí en la otra, aquí tengo mi cruz para que me cuide por la noche. Dios nuestro Señor. Aquí está. Aquí la voy a abrir también. De aquí se ve una tienda. Allá de aquel lado. Chicos, estamos en el tercer piso como las princesas. Ya les había dicho. Y bueno, chicos, voy a mostrarles aquí. Esta vista también me encanta mucho porque aquí se ven los atardeceres súper bonitos. Aquí está una montañita que es una colonia. Alcanzo a ver una colonia de lo que es aquí. Y, pues, acá pues está otra casa. Esta ya casa es una casa ajena. Ahí está, pues, los adornos, la tienda y toda esta calle que nos alcanzamos a observar, chicos. Ay, ya la voy a cerrar aquí porque una cosa que de lejos... Aquí está esto que nos regaló de vino. Recuerdan que de vino nos estaba regalando cosas y demás. Esto es lo que uso para grabar ahorita. Este, y aquí está, pues, el closet, chicos. Una cosa que de lejos. Aquí está Alicia en el País de las Maravillas. Este cuadro está súper bonito. Me encantó porque fue un regalo que me hicieron, chicos. La puerta que no sé si habían visto. No sé si les había dicho que es esta puerta. Chequen nada más quién es. Es el picaporte que sale en Alicia en el País de las Maravillas. Tiene su nariz y todo. O sea, abres de la nariz. Está súper chévere. Y, bueno, chicos, aquí está la tarjeta que me pagan. No la voy a mostrar ahí. Libros, libros hablando sola. Aquí dentro siempre llueve. Y, bueno, otros adornitos aquí súper bonitos, chicos. Vamos. Aquí está la cama de Kaylee. Aquí es donde Kaylee duerme. Ahí está descansando. Le voy a prender aquí el foco un poquito. Porque voy a mostrarles. Este cable que está aquí, pues, ahorita está ahí estorbando. Pero no hay luz arriba ahorita. Porque el foco que estaba allá arriba lo puse afuera. Donde está el farol. Entonces, aquí están algunos adornos. Aquí está un cuadro que me hizo mi hermana Fanny. Y acá está un cuadro que me hizo mi hermana Hania con la bandera LGBT. Ahí dice 22 años. Feliz cumpleaños, Haas. Bueno, vamos a subir estas escaleras, chicos. Y los voy a llevar a lo que es un lugar mágico. Que aquí en el Palacio Azul es muy importante. Bueno, vamos a ir subiendo un poquito. Chicos, este, el Palacio Azul, o sea, este cuarto, no está terminado aún. Es decir, que todavía le hacen un poquito como de detallitos. Pero bueno, chicos. Ya poco a poco iremos viendo. Pero bueno. Aquí vamos a abrir esto. Aquí está. Es un domo. Es un domo retráctil. No sé cómo se diga. Pero bueno, vamos a subir. Y vamos a abrir aquí. Y adivinen qué hay aquí arriba. Ok, aquí arriba, si pueden observar, pues es una terraza. Es decir, que pues acá está el Palacio Azul. Y acá arriba, pues ya es la terraza, chicos. Vamos a subirnos un poquito aquí. Les quiero mostrar. Aquí había luz, chicos. Generalmente aquí hay luz. Aquí están unos ladrillos. Porque imagínense, si les quito estos ladrillos, se va volando todo. O sea, se va volando todo. Esta mesa me encanta porque aquí, chicos, verán este que está muy, ya muy roto y demás. Pero aquí es donde yo me siento a ver el show. Entonces, chequense nada más la vista que tengo aquí. Aquí veo todos los adornos de Navidad de los vecinos. Y aquí, pues, hay va un avión. Pero aquí, chequen nada más esta súper vista tan bonita. Aquí puedo observar, pues, Mulza, está Glow Point. Se ven, pues, muchos anuncios ahí súper bonitos. Se ve una colonia por aquí que es la que veo cada día al amanecer. No sé dónde está. ¿Dónde lo enfoco? Aquí está. Esta es la colonia que podemos observar. Está súper bonita. Además que ya me aprendí de repente. De repente me aprendo ya cuáles son los anuncios que hay. Aquí, ese anuncio que se ve ahí, también me lo aprendo. Digo, bueno, ahorita está el anuncio, por ejemplo, de Henneken. O ahorita está el anuncio de las cervezas, bla, bla, bla. Y ya después digo, wow, ya lo cambiaron. O sea, me los aprendo como una loca desquiciada. Entonces, chicos, aquí de este lado, pues, ya se alcanza a ver todo León Guanajuato. Aquí se alcanza a ver, pues, lo mismo que vimos allá abajo, pero de más arriba. Y, chicos, pues, aquí está súper genial para tomarse una tacita de café. Para tomarse, no sé, una cervecita, lo que sea. Ahora, ahorita todavía no tiene barandal, pero se supone que esto va a tener un barandal aquí en las orillas para que nosotros no nos caigamos. Por suerte, pues, no ha pasado. Aquí hay unas plantillas y demás, chicos. Bueno, me voy a bajar aquí porque Kaylee creo que ya está llorando aquí. A ver, vamos a ver. ¡Kaylee! Ahí está llorando Kaylee, miren, porque se quiere subir. Siempre una loca, chicos. Entonces, bueno, chicos, vámonos ya para abajo porque ya... Uy, aquí está súper bonito, está súper lindo. Chicos. Está súper lindo para subirse y demás porque recuerden que el diseño de esta habitación fue creado por mí. Este diseño aquí lo voy a cerrar aquí. Chicos, les voy a decir que yo tenía mucho miedo de que se metiera un animal o algo, pero la verdad es que no, no se ha metido nada. Ya le cerramos aquí. Listo, ya está cerrado. Y bueno, vamos a bajar ahora sí. ¡Ay, una loca! Una loca la Kaylee que se quiere subir. ¡Ay! ¡Ay! Ok. A ver si aquí ya me alcanzo a ver un poquito. Chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y este fue como que un tour por el Palacio Azul. No tan tour porque todavía no está terminado. Hay muchos acabados que todavía no están hechos. Sin embargo, pues ya es una parte súper importante del Palacio Azul. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, recuerden suscribirse a este canal si es que no están suscritos. Activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Y aparte síganme en Facebook, estoy como HasNicelow. En Instagram estoy como HasNicelow. Y en TikTok estoy como HasNicelow3. Los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Y pues, al disfrutar estas fiestas que son tan importantes y tan bonitas para todos nosotros, los quiero. Y bienvenidos a esta, su casa, que es el Palacio Azul. Aquí, en la torre más alta, vive la princesa HasNicelow. Los quiero demasiado. Hasta luego. Bye.